Y saludamos aquí en Sabien, soy a Charly en exclusiva. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Charly? Buenos días, buenos días a todos. Perfecto. Charly, me comentabas de que llevas unos cuantos días y exactamente unas cuantas noches trabajando en algo que bien merece tu espacio aquí para explicarnos de lo que estás indagando y te está quitando el sueño, el tema UFO, el tema extraterrestre. Bueno, básicamente es porque yo he sido un observador del objeto de estos hace muchos años y a partir de entonces me vino esta especie de estudio sobre estos fenómenos. Pero antes que nada quiero aclarar, sobre todo los que nos están escuchando, que no trato de afirmar ni confirmar mis argumentos, pero me llama mucho la atención ciertas interpretaciones sobre el origen del hombre y todas las especies evolucionadas de otros reinos de la naturaleza que nos conduce a indagar la influencia que podrían haber tenido estas entes extraterrestres en la historia de nuestra humanidad. Bueno, aquí, por ejemplo, Charly, si me permites, vamos a poner un ejemplo. Porque a veces con un ejemplo sencillo explicamos cosas muy complejas. Imagínate que a día de hoy, con los conocimientos que tenemos, con una mente un poco creativa, una mente un poco ingeniera, arquitecta, científico-médica, etc., que nos fuéramos tan solo 2.000 años atrás, estaríamos hablando de una época, pues, de la antigua Roma, así, ¿cómo nos verían los romanos? Bueno, más que 2.000 nos podíamos trasladar a 6.000 o 7.000, ¿no? Antes, quizás. ¿Cómo nos verían? Como dioses, ¿no? Exactamente. Esto es igual como, por ejemplo, en Brasil, en estas tribus que aún existen, en las famosas selvas, pues, no sé, ir con un televisor y ver las imágenes, pues, iríamos como dioses, nos calificarían como dioses. Charly, dentro de tus investigaciones me gustaría, y si me permites, hablar de los que no mienten, de los verdaderos, que son los niños, las niñas. Y tenemos que hacer, en este caso, pues, referencia a John Mack, doctor y profesor en psiquiatría, en su momento, de Harvard, una prestigiosa universidad, que este hombre se fue a una escuela, porque allí le había llegado una información de que niños y niñas y también algún profesor vieron en el patio algo que podríamos llamar una anomalía omnibológica o ufológica o alienígena. Vamos a poner un pequeño fragmento de una entrevista, que podéis encontrar, está en YouTube, que hace el psiquiatra y doctor de Harvard, John Mack, a los niños de la escuela Ariel de Zimbabue. ¿Cuál fue la idea de ti, cuando tu tuviste esta experiencia? Solo me sentí todo horrible inside. ¿Cuál fue la idea? ¿Cuándo te sentiste eso? ¿Cuándo te viven la obra? ¿Cuándo te viven en la noche? Cuando te viven. ¿Tienes ese sentimiento horrible cuando te viven? Sí. Say more about that horrible feeling, Lisa. ¿What was it like? It was like in the world, all the trees would just go down and there would be no air and people would be dying. And those thoughts came to you, had you had those thoughts before this experience? No. No. And how did those thoughts come to you? Did they come to you from the craft or from... From the man. The man. And the man, did the man say those things to you? How did he get that across to you? Well, he never said anything. It's just that the face is the eyes. What was the sense you got from those eyes? He was interested. Hablan de sus experiencias, de esos sucesos como una persona habla de cualquier cosa que le ha sucedido. Cuando hablas con un psicótico que te cuenta algo, se aprecia que es una psicosis. Sientes que es algo que no ha sucedido nunca. Lo noto. Sé que es algo que esa persona quiere hacerme creer, que le asusta o deforma la realidad. Aquí no hay nada de eso. Son personas sanas que me hablan de algo que les ha ocurrido. Charlie, John Mack, son personas sanas que me hablan de algo que les ha ocurrido. Y todas las niñas que van a ver, todos los niños y todas las niñas que vieron aquella fenomenología, aquellos seres que salieron de una aeronave que no generó ningún tipo de ruido, eso sí, un zumbido extraño, todos los describían igual, como blanquecinos, grisáceos, de pequeña estatura, ojos negros, de forma almendrada, y que no les hablaban, pero sí oían dentro de su cabeza, decían los niños, mensajes. Y uno de ellos transmitió a una niña un mensaje que a día de hoy es lo que dijeron. Una advertencia severa sobre el planeta. ¿Estaríamos hablando de una de las 57 razas o especies tipificadas y catalogadas, como dijo el sargento militar Clifford Stanford, de los conocidos grises, estos visitantes que a veces son de dormitorio? Posiblemente, posiblemente. Además, mi concepto es que la Tierra ha sido y es una especie de laboratorio de estas entes para un futuro quizás de su procedencia, de caos en su planeta, en su sistema, y quizás estuviesen preparando nuestra Tierra por su situación en relación al Sol para su posible afiancamiento en ella. Sí, 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 perfectamente. En tus indagaciones, Charlie, ¿has averiguado otras referencias, otros puntos concretos que aparezcan seres que podríamos decir que no son de nuestra especie? Bueno, yo he analizado mucho sobre los dioses mitológicos, ¿verdad? Por ejemplo, en América observamos que dioses como caras de dragón, emplumados y serpientes. Esta es una de las bases, ¿verdad? En Europa observamos también en Atenas al rey Cicrope, que era una figura en medio de hombre y medio serpiente también. En China, su cultura está muy ligada a dragones, tortugas, pájaros a los que veneran. En la India, su devoción y sagrada protección de los mamíferos y serpientes también. Luego, no hay que olvidar la época de los dinosaurios también. Su misteriosa desaparición, posiblemente por una catástrofe provocada por fuerzas estelares, quizás, con la intención de eliminar estos animales y dar más capacidad para los humanos. Y la propia Biblia nos relata muchos datos, como por ejemplo, La Biblia contiene muchas descripciones de objetos voladores, ruidos ensordecedores, armas que destruyen, recordémoslo de Somorra y Gomorra, y de seres venidos en el cielo, etcétera, etcétera. Uno de los pasajes más curiosos es el éxodo del pueblo, guiado por estas entes, situado en el centro del planeta, por un ser llamado Yahvé, que parece ser, elige a Moisés para darle instrucciones para su pueblo en que se ve amenazado. El contacto, según las escrituras bíblicas, se produce cuando a Moisés, si él aparece Yahvé, en forma de un halo de fuego, y en medio de unos matorrales, que curiosamente no arden, pero el fuego está en el centro. ¿Estaríamos, quizás, hablando en tiempos ancestrales, Charlie, de lo que podría bien ser una especie de holograma, una especie de telecomunicación visual? Totalmente, telepáticamente, o por unas dimensiones que por nosotros son poco estudiadas. El caso, tenemos el caso de Sodoma y Gomorra, en que quedaron totalmente destruidas, solo puede haber sido por alguna explosión de algo muy potente, ya que él la arrasó totalmente, causando la muerte a todo ser vivo y vegetal. Y al llegar a Brahma, a la zona, al día siguiente, todo era humo y restos como en forma de estatuas petrificadas. Estaríamos hablando, Charlie, quizás de dos explosiones nucleares, porque coges el mapa, la cartografía de aquella zona, de Oriente Medio, y hay como un relieve extraño, que no atiende ninguna geografía o orografía de montaña, sino como si hubiese bebido haya alguna especie de detonación o detonaciones brutales. ¿Teníamos hablando de armas nucleares en el pasado? Podría ser, perfectamente. Lo otro de los condicionantes, el profeta también, según la Biblia, es secuestrado por un, se especifica por un carro de fuego y caballos, según las escrituras, y que muy bien podía haber sido un artefacto luminoso, con una visión, visionando una serie de patas, que los llamaban de caballos, a los que podían ser por las patas de una nave, sencillamente. Luego tenemos la historia de John Jonas, que fue tragado por un pez enorme, permaneciendo en él unos días. ¿Qué es esto? ¿Un secuestro? ¿Para qué? Un pez tan grande solo podía ser una nave, en forma tubular, y curiosamente, como yo vi hace aproximadamente, hace unos 50 años. Me gustaría que nos explicaras lo que viste en el cielo. ¿Sobre qué década nos estaríamos remontando? Bien, nos estamos remontando sobre los años 58-59, aproximadamente, ya no recuerdo bien exactamente, pero sobre esta zona. ¿En dónde? Sobre el cielo de Gerona. Yo pilotaba una polgoleta, y llevaba dos ayudantes, yo era un chopper. ¿Ibas a algún concierto de música o así? No, 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 entonces me dedicaba a la serie del arte, de muebles de arte, ¿verdad? Y íbamos a hacer un traslado. Y en esto que, en una de las curvas, pues, se vio una especie de, yo digo de aparato, porque es que era visual, una especie como un puro, con una serie de redondas que parecían como ventanillas de avión. Pero es curioso porque no tenía, este artefacto no tenía ni principio ni fin. Que era una especie de forma... Tubular. Tubural. Como podía ser un pez, en este caso de Holás. Sí, una cosa alargada. ¿Metálica qué color tenía? Bueno, esto era imprevisible poderlo analizar esto. Incluso hasta la distancia también no era, no era, no se podía calcular. Podía estar, no sé, a dos kilómetros, cinco, diez, cincuenta, depende. O sea, no se podía calcular. Lo que sí fue que duró unos dos, tres segundos aproximadamente, hasta que desapareció, pero por arte de magia. Los dos ayudantes, uno de ellos, no supo dar explicación a esto, yo tampoco le di importancia. La importancia se la di a cabo de los días, cuando en la prensa, en la vanguardia de Barcelona, relataban que en la fecha, esta que estoy indicando, vieron un ovni, o sea, un objeto no identificado sobre el cielo de Gerona. Esto. Esto impacta, ¿eh, verdad? Bastante. No me impactó en el momento, me impactó a cabo de un tiempo, de unos años, cuando, no sé, mi abuelo ya tiene cierta edad y se refugia en su historia y en sus recuerdos y en sus experiencias. Bueno, lo que está claro es que todos los que estamos al frente de la divulgación, y hace muchos años sobre estas cuestiones y otras, pero en esta en concreto es porque algo vimos en un momento determinado, algo nos impactó y a día de hoy seguimos buscando respuestas. Además, sobre esto, a mí también ha impolido mucho la muerte de mi esposa, hace aproximadamente ocho años. Lo sentimos mucho. Sí, bueno, hace muchos años ya. Pero que aún conservo el contacto con ella. Esto es otra historia, ¿verdad? Esto es otra historia. Ya poníamos solido. Cuéntanos, centrémonos en esta cuestión. ¿Qué más has descubierto, aparte de estos puntos de referencia bíblicos? La famosa estrella de Oriente, que ahora tenemos navidades encima, ¿verdad? ¿Qué era esa estrella? Que otro significado podíamos intuir como la de un objeto luminoso con una fuerte luminosidad parecida a una estrella y que tenía la facilidad de dirigirse multidireccionalmente y de tenerse a un punto preciso, en el lugar de Belén, custodiado por unos ángeles que decían que tenían alas y luces. Entonces, ¿qué os parece? ¿Estaríamos hablando de lo que vimos no hace mucho en un evento conmemorativo en Francia de que apareció un soldado volando por el aire con una mochila, por ejemplo? Bueno, esto hoy día ya existe físicamente. O sea, hace poco salió un reportaje de un aparato que se colocaba tipo mochila y la gente volaba, ¿verdad? ¿Esto en la inauguración de unos Juegos Olímpicos en Estados Unidos hace años, eh? También sorprendió el mundo saliendo una especie de hombre astronauta volando y aterrizando en la pista. Sí, 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 exactamente. O sea, ¿estamos repitiendo algo que sucedió en un pasado remoto, Charlie? Podía ser, podía ser. Tendríamos que partir también con los otros comentarios sobre las religiones de hace 4.000 años antes de Cristo, ¿verdad? Como por ejemplo el famoso dior Ra, que es el dios del sol, la influencia del dios del sol. Que eso fue 2.000 años antes de Cristo. Representado, él en su cabeza tiene un sol redondo y muy brillante. Y en algunos pápiros de Egipto se pueden identificar mensajes atribuidos a este dios y a una frase que él dijo, yo soy el que hizo el cielo y la tierra. La misma diosa reina Sekhmen, que fue muy temida por su pueblo, por su sangrinario poder, ¿verdad? Tenía una obsesión por la sangre. Y el factor sangre es otro de los grandes misterios de todo este tema, en que, por ejemplo, la sangre ya se observa en las primeras civilizaciones, en los sacrificios humanos, en los sacrificios de animales, en la propia religión cristiana con la famosa sangre de Cristo, y la sangre, los enormes secuestros que parece gente que desaparece, si a la sangre parecería ser un objetivo de estas sendes, por conseguir o acumular sangre. Y en relación al espacio, tenemos en esta conexión con los astros, lo encontramos también en los monumentos de las pirámides. Recordemos que la pirámide de Giseth, por ejemplo, está alineada justo a la estrella polar. Y los egipcios se utilizan para sus cosas cualquier estudio, todo lo relacionado con los astros. ¿Qué crees que son las pirámides exactamente? ¿Son monumentos funerarios? ¿Son vórtices de energía brutal? ¿Son telecomunicadores? ¿Qué son? ¿O qué pueden llegar a ser? Sí, son funerarios. Sí, pero funerarios, pero jamás ha encontrado nadie dentro. Bueno, sí, bueno, hay mombias, ¿no? No, dentro de las pirámides no. Bueno, sí. En el Valle de los Reyes las que quieras, y las que hay por descubrir. De hecho, cuando Francia, a través de su emperador Napoleón, invadieron Egipto, quiso entrar y pasar una noche en la gran pirámide. Y al día siguiente estaba como enloquecido, estaba fuera de órbita, decía en su guardia personal. Porque allí, claro, tú te pones en un acumulador de energía y a saber cómo procesa tu mente, tus datos, si se genera un efecto Mozart o no, si hay un rejuvenecimiento, si qué hay, qué hay, no se sabe aún. Lo que las personas que han podido experimentarlo dicen que es algo insólito. Xavi, Charlie, ¿qué más has descubierto sobre la posible presencia de otras civilizaciones en la Tierra? Bueno, los simples, estas entes, podríamos, bueno, yo he estudiado un poquito sobre estas civilizaciones extraterrestres. Podían ser, por ejemplo, los jovelianos, que son los procedentes de Júpiter. Estos tienen pocas posibilidades, a mi entender. Los marcianos también. Marcianos de Marte. De Marte, se supone. Pero bueno, no lo he ido. Los venusianos podían ser procedentes de Venus, pero es poco probable. En cambio, hay una serie de razas que me llaman más la atención, como son los pleyarianos, que proceden del Tauro, de la constelación de las Pleiales, y que son muy altos y comunicativos. En esto me refiero, por ejemplo, a la tuba de Palenque, la estatua que hay, que parece un astronauta y tiene superior a los dos metros. Luego tenemos también otros factibles que podían ser procedentes de la constelación de Orión, que son los famosos grises. Muy relacionados con los reptilianos, precisamente. Y en esto de los reptilianos hay cosas muy curiosas, como, por ejemplo, lo que relata la Biblia de Adán y Eva. ¿Cuál es el problema de Adán y Eva? O sea, ¿cuál es la cosa significativa? La serpiente. La serpiente. Un reptil. Un reptil. La serpiente también estuvo en el Antiguo Egipto. Una serpiente que hablaba, ¿no? Exactamente. Y que iba por el suelo. ¿O realmente estábamos hablando de una evolución de un reptil? Ya se observan dioses de la Antigüedad, medio cuerpo humano y medio cuerpo reptil. Bueno, esto hay relieves sumerios que hay medio humano y medio pez, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, o peces. No tanto, pero más con reptiles. Más con pájaros, más con reptiles. Tipo serpiente, tipo rana, por ejemplo. Tipo ranas también. Tipo tortugas. Todo con reptiles. De todos los reptilianos, podían ser los más creyentes por haber dejado algunas huellas. Como son en América, observamos dioses con caras de dragón emplumados y con efectos de serpientes. En Europa, en Atenas, pues ya mencioné antes el Cicrope. En China, pues los dragones, los clásicos dragones, en todas las fiestas, todos aparecen venerados. O sea, ya me creo más bien por sobre una especie entre reptilianos y grises lo más probable. ¿Son buenos tipos o no? Charlie, ¿qué opinas? Bueno, esto es como el reino animado. Yo creo que son, esta gente no son violentos. Lo que pasa es que, como todo animal, los animales no son violentos. Ni los leones, ni los salvajes. No son leones, simplemente se defienden. Cuando son atacados, se defienden y se vuelven, pues lo que son. Pues yo creo que también, si realmente existe, han existido y existen, esta serie de civilizaciones, no tienen que ser, no tienen por qué ser violentos. Lo que pasa es que, si se ven amenazados, pues posiblemente, ya se ha dado el caso de alguna persecución de algunos aviones americanos, de los objetos destros y que han sido rebatidos. Pero claro, yo considero que no es por violencia, sino simplemente porque se defendían. Quizás se veían amenazados. ¿Quieres decir que, para poner una comparación, un símil, una serpiente que está por el campo, no le expliques de fronteras, de territorios, ni lenguas, tú si vas por allá y la pisas, te dará la bienvenida. Exactamente. Sí, exactamente. Charlie, tendremos que hacer una segunda parte de tus averiguaciones. Sí, porque hay muchísimas. Hay mucha historia detrás. Y si la historia... Además, es muy interesante. ¿Tú crees que la historia es como nos la han contado? No, no. Yo siempre, yo que sabes tú, Ferran, que no sé este tema, si no tengo varios temas, y siempre digo que en todas las historias siempre han sido escritos, siempre por los que ganan o los ganadores, llamémoslos, ¿verdad? Por lo tanto, de todas las historias escritas, hay que aceptar como mínimo y como máximo un 50% de lo escrito, ¿verdad? El otro 50% está en la base de cada persona, de su capacidad, su inteligencia y su interés por analizar el tema de cualquier literatura. Lo que sí es curioso, Charlie, es mi opinión, que las personas que han tenido un contacto, un avistamiento o alguna anomalía de estos tipos relacionados con ovnis, tienen una curiosa, subrayamos curiosa, extraña longevidad. Bueno, esto es fácil entender, por ejemplo, en mi caso, yo que he pasado la frontera de los 80, claro, mi objetivo, mi objetivo en la vida es vivir el día y lo tengo muy claro, que al final lo puedo tener dentro de un segundo, un día, una semana, un mes, un año, pero lo tengo enfrente. Por lo tanto, mi interés está en poder más o menos intuir qué sucederá después. Esto te lo explico después, si quieres. De acuerdo. Porque hay otra carrera universitaria ahí, escondida. Charlie, como siempre, un placer. Haremos una segunda parte de tus indagaciones, de tus pesquisas sobre presencia de otras civilizaciones, otras inteligencias, posiblemente algunas más avanzadas que otras aquí, en este planeta Tierra. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues amigo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y de lo que he dicho, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sabiens. Dirigit y presentat per Ferran Prat.